Música Señora, algo rapidito, también usted ha estado presente en esta reunión, ¿qué podría decirnos luego de esta situación? Buenas tardes, bueno de que la administradora no debería de actuar de esa manera, creo que ella como profesional debe mostrar lo que es, y como profesional, así como dice la señora Juana, tal vez no sabemos leer, no tenemos conocimiento, entonces ella como profesional nos debe indicar de otra forma, no actuar así fuertemente, de agarrar y retirarlo a todos los señores, porque han venido traiendo, como se llama, regalos para todos, y creo que eso, así como estamos en este trabajo que cada vez va de mal en peor, yo estoy en el rubro de pescado, puesto número 13, y entonces nosotros casi no vendemos, porque toda la gente está en la parte de allá en Ponadio, ya nosotros ya estamos cansados de hablar con todas las directivas, tanto como de acá, hasta con el propio alcalde, ellos nos dicen que van a poner una solución, de lo cual nada, pero eso sí, ellos están desde temprano cobrando, los 6 soles que tenemos que pagar, sí o sí, sí o sí, tenemos que estar al día con los pagos, ellos piensan, ellos piensan de que nosotros, cómo vamos a, cómo vamos a pagar esa cantidad, nosotros no podemos ni enfermarlo, porque tenemos que pagar, o si no, nuestra cuenta se alarga, o vienen así a querernos a cerrar el puesto, y así, entonces la administradora, yo quisiera pedirle que trate mejor a todos nuestros compañeros, que de hoy por delante, yo no quisiera que, que ella se comporte así, de esa manera, sino, nos vamos a sentir mucho, nos vamos a juntar entre todos, y vamos a tratar, vamos a tener que sacarla, porque no vamos a permitir que nos maltraten de esa manera. Ok, ok, muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿quién más vamos a seguir? Ay, me das de un niño, agarra acá por el micro. Bueno, continuamos con estas transmisiones, vamos acá también a dialogar con otro comerciante, se va a pronunciar, luego de esta situación que ha pasado el día de hoy en la mañana. ¿Qué tal, cómo está? Por favor, tus palabras. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas tardes. Justamente como comerciante también me siento, yo como comerciante me siento bastante inignada esta situación que está pasando, porque nosotros necesitamos el apoyo de la administradora, para que este mercado pueda salir adelante. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Atropello. Viene una empresa grande, Ayinomoto, viene de una otra manera, para que puedan ingresar y comprar dentro del establecimiento, y se le está sorteando, ya sea con un portacubiertos, con unos tapas, lamentablemente la señora administradora debe ser empático, al menos dejar unos 30 o 40 minutos que promocione. ¿Qué es lo que ha hecho? Retirarlo. Y hemos podido conversar con los señores, y ¿as dónde se han ido? Hacia el otro mercado, que es nuestra competencia. Entonces, señores, la señora administradora, no solamente está pasando este problema de ahora, está pasando de anteriormente, la señora no se deja escuchar, no se deja conversar. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar en esta situación? Nosotros, como comerciantes, queremos el apoyo. Entonces, lo que tenemos aquí, no tenemos apoyo. Entonces, el día de hoy, te íbamos reuniendo el grupo directivo, a las 5 de la tarde, con el señor alcalde, para hacerle llegar todas estas problemáticas que tenemos, cosas internas. De repente no está enterado, pero hoy vamos a hacerle llegar con pruebas, con videos contundentes, más no con palabras. Bueno, en este caso, de este tema de Ayinomoto, le faltó el tino necesario. De repente, como que no está un poco familiarizada con el tema administrativo en mercado, porque ya sabemos que viene del rubro del hospital de Chancay. Entonces, una cosa es trabajar en atención a la salud, y otra cosa, administrar un mercado. Muy bueno el tema, que es hasta cuando viene del hospital, y luego te voy a tocar otro tema. Bueno, la señora debe saber de otra manera. La señora viene de Lima. De repente, la señora quiere bajo documento. Está muy bien. Pero ella debe ser empática, al menos de dar 30 minutos a 40 minutos, porque no es un alboroto, es un orden que se haiga. Entonces, de una otra manera está bien. Oye, no lo puede hacer de un documento, pero hay que bajar, conversar cuál es el motivo y cuál es la razón. Si es para bien de nuestro mercado, me parece excelente, me parece muy bien. Ahora, el otro tema que ha tocado, la señora viene del área, lo que es salubre. Aquí en un primer piso, se ha revierto un baño, sabiendo que no tiene las normas de salubridad, porque al costado se expende productos de primera necesidad. Nunca hemos sido consultados con los comerciantes, si es que se puede reabrir, o quiénes los han solicitado, sabiendo que salimos de una pandemia. Entonces, vemos, hay situaciones que la señora pide otra cosa y no cumple otra cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como comerciantes? Yo también me siento bastante inmediado como yo como comerciante, porque no tenemos apoyo de parte de la señora administrada. Entonces, ¿a quién recurrimos o qué podemos hacer? Lo que más llama la atención es que la administradora se haya encerrado y haya puesto candado. O sea, eso ya es un tema muy... hablamos de otras magnitudes, que una funcionaria se encadene, o sea, cierre sus oficinas con candado. Es lamentable, ella al saber que tiene una gerencia dentro del mercado, tiene que saber escuchar al comerciante. Está bien, como la señora dice, no, nosotros entre paréntesis nos ponen que somos malcriados. No somos malcriados, simplemente puede ser ingresos uno o dos personas para poder ser escuchada, pero no, simplemente pone su candado y nos deja de lado. Ahí deja mucho de qué decir la señora administradora. Entonces, ella también pide respeto, nosotros también pedimos respeto por esa parte. Entonces, de una u otra manera, ya no estamos viendo la señora cómo está actuando de esa manera, muy prepotente, una persona muy pedante, y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos una administradora que baje, que dialogue con nosotras, que vea nuestra necesidad y más aún que seamos escuchados. Eso es lo que queremos. Ya en las próximas horas se reunirán con el alcalde Juan Álvarez Andrés, donde van a informar todos estos vicisutudes que había pasado en las horas de la mañana. Sí, justamente, primero tenemos a las 12 y media una reunión con el señor Lucho Mora, que es el encargado del desarrollo económico, luego vamos a pasar con el señor alcalde, hacerle llegar a esta problemática que tenemos. En vez de tener apoyo, mira lo que tenemos. No es justo que esté votando una gran empresa que puede promover a Yonomoto, que se le pueda votar, no solamente hoy día puede venir con esta situación. Mañana van a venir otras grandes empresas y se va a hacer lo mismo. Entonces, este mercado, en vez que crezca, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo están poniendo más al suelo. Ya, lamentablemente, la competencia está en el otro lado, ahí están gozando de esos premios, de esas grandes promociones que está viniendo la empresa Yonomoto. Entonces, de una u otra manera, hoy día vamos a poner las cuartas sobre la mesa y ver qué decisión se puede tomar. Ok, listo, muchas gracias. ¿Tú nombre mío? Sí, es el comerciante del Changa. Ok, listo. Bueno, es la situación que ha venido sucediendo en horas de la mañana con este problema que se ha dado aquí con la nueva administradora. Hablamos de la señora, a ver, acá tenemos el nombre, Luz González Carrillo. La licenciada Luz González Carrillo. Este problema de una manera de desalojar a los activadores de Ayinoma en que venían promocionando sus productos. Señora, ¿algo que nos quisiera decir con respecto a esta situación con la administradora? Nada, nada, listo, muchas gracias. Listo, 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 listo. Vamos. Listo, listo. Bueno, seguimos en esta transmisión en directo. Vamos a recorrer... Seguimos recorriendo lo que es el mercado municipal de Abastro. Vamos. Venga, vamos. Vamos, ven, vamos. Vamos. Dicho, vamos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!